Escucha mi lamento Tú sabes que cuando tú ganas yo pierdo Que parezco muy duro pero soy tierno Mira que de cartuchos tengo de intentos Desgastados para ti Escucha mi lamento Sabes que aunque no quieras siempre lo intento Que me quieres apagado pero enseguida me enciendo Tienes el corazón rojo puro infierno Si quieres lo que quiero lo único que tienes que querer hacer es quererme a mi Y si juegas a ese juego te aseguro que es con fuego y que te puedes quemar por mi Y si quieres yo quiero, si juegas yo juego, si juego me quemo, si paras me freno Me freno Me freno Escucha mi lamento Tú sabes que cuando tú ganas yo pierdo Que parezco muy duro pero soy tierno Mira que de cartuchos tengo de intentos Desgastados para ti Juegos de suelo Llevándose mi alma al cielo Deshazme a la par que el hielo Y a ver que tal Y a ver que tal Juegos de suelo Llevándose mi alma al cielo Deshazme a la par que el hielo Y a ver que tal Y a ver que tal Escucha mi lamento Que sabes que aunque no lo quieras siempre lo intento Que me quieres se ha apagado pero enseguida me enciendo Tienes el corazón rojo puro infierno Rojo puro infierno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.